Se inicia la segunda fecha de las eliminatorias para el Mundial 2026 y Colombia ya se alista para el partido contra Chile y acá en a un toque vamos a hacer la previa de lo que puede ser y de lo que será ese partido contra Chile en Santiago. Bueno Diego, segundo partido de eliminatorias, partido contra Chile de visitante en Santiago. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve ese posible partido contra el equipo de Berizzo? Bueno, primero creo que es importante decir que ayer por la noche o por la tarde noche se confirmó la baja, o no se confirmó, pero dentro de las informaciones que van apareciendo está la posible baja de Juan Guillermo Cuadrado. Es decir que en principio la selección tendría un cambio que yo creería que Carrascal iría por, que Lorenzo iría por Carrascal para suerte la ausencia y ahí creo que habría un reacomodamiento de las piezas y creo que también habría un cambio en el plan de juego. Porque yo creo que con Cuadrado podría Colombia apostar un poco más al contragolpe o apostar un poco más a lo que hizo frente a Alemania, pero creo que por ahí el cambio de Carrascal puede modificar o ajustar un poco el plan que tenga Colombia frente a Chile. Es decir, ¿usted pondría el once con el que empezó el segundo tiempo? Sí, yo creo que yo pondría el once del segundo tiempo frente a Chile. O sea, ¿mantendría también la defensa a Mina en defensa? Porque esa es otra, ¿no? Se está hablando también de un posible cambio de Mina con Davinson en ese once. Yo a Mina lo veo muy lento, nada. Lo veo muy lento. Mucho. Sí, aunque él siempre ha sido lento, pero no sé si tocar tanto la defensa, no sé, porque tampoco es tan confiable de Davinson. Es que es como, no sé, Alvambos no son certezas para la selección, o por lo menos para mí nunca han sido certezas. Entonces, no sé qué tanto elevaría Davinson la bala a nivel de ofensión. Pero bueno, hablemos un poquito del rival, porque de lo que vimos de Chile en la primera fecha, fue muy superior Uruguay. O sea, lo superó de peapa en diferentes facetas, no solo desde lo ofensivo, sino también de lo defensivo en la parte de intensidad. Que eso es muy, muy rasgos bielsa, sobre todo en ese impacto inmediato que tienen los equipos, ¿no? Pero, ¿qué ve usted en Chile? ¿Cómo lo ve? ¿Qué puede haber de cambio entre el Chile de visitante y el Chile de local? Yo creo que por ahí, es que yo creo que el ritmo que impuso Uruguay le pasó. Facturas, sí. Digamos que es algo también de los equipos de bielsa. Yo creo que con el ingreso de Alexis Sánchez, que podría ser titular, y el ingreso de Vidal, por ahí empieza la selección a tener un poco más, sobre todo de variantes ofensivas, porque creo que a nivel de ofensivo, tiene carece mucho de talento. No sé, uno no le ve un jugador de talento y de creatividad, porque no tiene un jugador que por ahí tenga esa capacidad de pasar sobre la última línea, tenga esa gambeta, pueda juntar rivales como lo hace Alexis Sánchez, y pasar a traer rivales. Entonces creo que el ingreso de Alexis Sánchez, y sobre todo de Alexis Sánchez, yo creo, que le da un poco más de talento y creatividad al ataque, y le puede venir un poco mejor a Chile, y esperar ya una mejora a nivel ofensivo de Chile, sobre todo en varias empresas ofensivas. Yo creo que va a tener dos cambios Chile. Chile de visitante, bueno, en el partido de la primera fecha jugó en un 4-4-2, en el que Diego Valdés y Marcelo Núñez fueron la doble punta. Y en la mitad de la cancha manejó un doble 5 entre Pulgar y Aránguiz. Yo creo que va a entrar de titular Vidal, porque el equipo sí mejoró un poco con la entrada de Vidal. Y obviamente la entrada de Alexis Sánchez obligaría, yo creo que casi, no sé si cambiar ese doble punta, pero sí que al menos va a manejar un 3 en la mitad. Yo creo que además que ese es un sistema que ha manejado mucho verizo dentro de su carrera como técnico. Un 4-3-3. Mi duda está, o bueno, antes de decir eso, en ese partido contra Uruguay hubo pasajes en el que Chile intentó presión alta. En un 4-4-2 o en un 4-2-4, tratando como de emparejar esa línea de 4 del fondo de Uruguay. Y es un equipo que se parte mucho. Es decir, si usted sabe romper esa primera línea de presión de Chile, es un equipo totalmente roto en la mitad de la cancha. O sea, le ganaron mucho la espalda de ese doble 5, tanto a Pulgar como a Aránguiz. Esa primera línea de presión que intentaba hacer Chile a Uruguay no era de un ritmo alto, no era agresiva, le costaba recuperar arriba. Hubo muchas acciones de Uruguay en las que terminaban casi que en transición de defensa-ataque precisamente por eso, porque se partía mucho Chile en ese intento de presión. No sé si es porque todavía o no ha articulado bien ver hizo ese tipo de acciones de juego en la presión o realmente le falta todavía calidad a ese tipo de equipo. Porque eso es lo que denuncia mucho dentro de la prensa chilena, ¿no? Y es que no hay un recambio todavía muy claro en cuanto a calidad y en cuanto a jugadores de lo que fue la generación dorada para ellos, que les dio dos Copas América y a la generación con la que esperan poder ir al Mundial. Porque yo creo que el único jugador que más o menos es joven y que ya viene con un recorrido es el Brennan, el delantero de, si no estoy más, de la Liga Española. El 22. Exacto, creo que es el único jugador por ahí de la nueva generación. Porque Eric Pulgar ya viene, yo creo que si no estoy más, fue campeón de Estados Unidos 2016. De hecho fue una de las revelaciones de ese Mundial. Exacto, y Aranguiz, Aranguiz ya tiene su edad, aunque creo que para mí Aranguiz sigue estando muy vigente. Está siendo una grandísima convierta ahora es con Inter, Inter de Porto Alegre. Entonces yo sí creo que, tampoco es que creo que por ahí en el mediocampo le falten alternativas, pero aquí sí arriba creo que Valdez tampoco. Pero sí que sería un mediocampo longevo, ¿no? Aranguiz tiene creo que 34 años, Arturo Vial tiene 37, y bueno Pulgar sí tiene entre los... Creo que tiene 29 o 30 años, pero no es un mediocampo joven. Es un mediocampo ya que tiene sus añitos y ojo, con la cancha como está, va a haber una cancha pesada y los duelos van a ser mucho más difíciles de ganar en ese sentido, ¿no? Y que usted tenga un mediocampo tan longevo, pues no sé qué tan efectivo sea. Obviamente está el tema de la jerarquía, el tema de que ahí ya son jugadores con soledad dentro de la selección, pero igualmente usted sabe que la parte física eso va desgastando. Le iba a preguntar ya con este Inter de Chile, ¿cómo debería jugar Colombia? Porque dentro de la prensa se firma, algunos firman el empate, incluso dentro de los periodistas chilenos, y otros dicen no, hay que salir a atacar. O sea, Chile hay que ir a humillarlo con lo que se ha hecho contra Alemania, con lo que se hizo en Amistosos, con lo que se hizo en el segundo tiempo contra Venezuela. Hay que ir a atacar a ese Chile. Yo tengo mi duda porque yo siento que, y como lo hemos comentado, creo que el equipo cuando tiene que juega con posesiones largas, le cuesta. Y sobre todo si no tiene talento, ¿no? O sea, si no tiene los creativos. Entonces sigamos por ahí con lo que se ajusta a un plan mucho más reactivo, como le dicen ahora, creo que por ahí podría sacar mucho más reino. Pero, personalmente, a mí se me hace muy difícil sacar a un jugador que lo puede cumplir. Pero no sé, yo sí iría a ir a jugar, a dominar con valor a Chile, porque siento que se puede hacer, que tienen los jugadores para hacerlo. Pero también siento que tener un plan más reactivo se puede sacar mucho más reino de eso. ¿Va que yo compro más el tema de aprovechar el tema de la reactividad? Porque primero hay un factor importantísimo y es la cancha. Y la cancha no está bien. O sea, eso parece un pantano, una laguna. O sea, realmente la cancha está bastante mal. Segundo, quien tiene la necesidad de puntos es Chile. O sea, primero está la localidad, obviamente, necesitan ellos imponer el juego, las condiciones, el ritmo, etcétera. Y segundo, son los que están necesitados de puntos. Es decir, nosotros un punto sería un buen resultado para nosotros dentro de esas dos primeras fechas. Entonces, sacar crédito de lo que mejor hemos hecho dentro de este proceso de Lorenzo, que ha sido la presión alta, ganar de los individuales, incitar al error al rival, y aprovechar espacios con los jugadores rápidos que tenemos, que son Luis Díaz, Borré, que sabe aprovechar también espacios a espalda de los defensas. Y pues digamos que ahí como la baja dentro de este esquema sería Juan Guillermo Cuadrado. Y yo creo que va a sacar el once del segundo tiempo contra Nacional, Lorenzo. No es de hacer muchos cambios, Lorenzo, ¿no? En ese sentido, no es de dar sorpresas. Y yo creo que ha mostrado que cuando le ha funcionado un plan, suele seguirlo. Le funcionó contra Alemania y sacó casi que el mismo once que hubo contra Alemania. Y si le funciona en el segundo tiempo lo que intentó hacer, yo creo que lo va a hacer. Sobre todo porque sacando a Cuadrado y metiendo a un Carrascal o a un Arias, yo creo que el equipo aún así tiene, digamos que la capacidad de hacer ese mismo plan de reactividad, es decir, de incitar al error, de aprovechar espacios con esos mismos jugadores, con ese mismo once. Y yo sacaría mucho, mucho, por ahí Colombia puede sacar mucho reto o apostarle mucho a la presión alta, porque es algo que hemos hablado de que Colombia hace bastante bien. Y yo creo que con Carrascal tampoco es que ese comportamiento o esa agresividad y esa eficacia a la hora de recuperar balones en campo rival. Creo que tampoco se pierde. Creo que Carrascal puede cumplir en esa función. Yo creo que ya teniendo a Borrell, a John Arias, a Anderma, a Mateo Zuribe, en esa presión creo que el equipo no creo que no funcione esa presión. Yo también apostaría, apostaría mucho a esa presión y a robar balones en alto, que es algo que se hizo contra Alemania muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que aprovechar más ese plan de reactividad. Vea, estaba mirando un poco el once de Chile y ahí asociando un poco lo que se habla dentro de la prensa chilena o el análisis que han hecho en la prensa chilena, hay un factor interesante que dentro de Colombia se puede sacar crédito y es el tema del sector derecho de Chile. Chile normalmente suele atacar por el sector izquierdo porque es donde digamos que tiene más consolidado su lateral izquierdo que el lateral derecho. De hecho, el lateral derecho que empezó contra Uruguay, que es Nayel Mesatou, lo sustituyeron tanto el lateral derecho como el extremo derecho, que es Aravena. También fue sustituido. Digamos que el sector derecho de Chile todavía no está tan consolidado como el sector izquierdo. Incluso mirando las zonas donde más atacó Chile en el partido de Uruguay fue el sector izquierdo pasando por la zona central y después sí ya está el sector derecho de Chile. Es decir, ahí podríamos sacar con Luis Díaz y con Machado o si juega también Carrascal por esa zona crédito de ese sector ya sea o con pelota, generando ocasiones con la pelota o incitando error o atacando espacios. Y yo creo que esa zona es la zona en que más puede potenciar Colombia. Y lo hemos visto. Creo que esa zona, incluso cuando estuvo Andrés Salazar, el chico de la Sub-20, se mostró que hay capacidad asociativa. Sí, ese es como el sector fuerte de Colombia realmente. Y estaba mirando la suplencia de Chile rápidamente y no... ¿Te falta talento? Por ahí entra uno, nos marca el 2 a 1, pero la verdad no es una selección que tenga mucho talento. Sí, la verdad que no. Bueno, Diego, conclusiones para ir cerrando el video. Le voy a compartir rápidamente un historial rápido. 42 partidos han jugado Chile versus Colombia. 15 triunfos para los chilenos, 11 para nosotros. Es decir, 16 empates. Y por eliminatoria se han jugado 8 partidos en Santiago de Chile. 8 partidos en Santiago de Chile. 3 victorias para Chile, 2 victorias para nosotros y 3 empates. Es decir, que el... Carreñito. Sí, y hay que decir que los últimos enfrentamientos entre Colombia y Chile, tanto por Copa Libertad, como por Copa América, como por eliminatorias, ha predominado mucho el empate. Sí, recuerdo que la última vez que ganamos allá fue cuando murió el jugo de extremo izquierdo, ¿no? Que se la jugó Peckerman allá. Ah, no, eso fue un empate. Eso fue un... Sí, fue un 1-1. Fue un 1-1, sí. Las últimas dos visitantes de nosotros han sido 1-1, y los dos. La última victoria fue en la era Peck, en la primera era. 3-1. Que fue gol de James de tiro libre. Bueno, mis conclusiones son, en lo personal, pienso que se tiene que aprovechar mucho más el tema de la presión, aprovechar las necesidades del rival. Un rival que necesita puntos, que necesita imponer localía. Que hay un factor importantísimo, que es el tema de la cancha. Que se tiene que sacar crédito porque va a haber muchos errores técnicos, muchos fallos, e... Incluso yo creo que mucho juego directo también. Por ambos equipos, por ambos equipos. Entonces, yo creo que hay que sacar crédito de eso. Y los espacios son lo mejor que se nos da a nosotros como equipo de Lorenzo, dentro del plan de juego. O sea, se nos da mejor ser un equipo reactivo que proactivo con pelota, porque todavía ese factor no lo tenemos muy claro en cómo atacar, mientras que a la hora de presionar, mientras que a la hora de robar, de ganar duelos, y todo eso sí que tenemos la intensidad y el plan de juego muy clarito dentro de lo que quiere Lorenzo en ese sentido. Sí, sí, ya las conclusiones de usted la dijo. Yo sí también aprovechar mucho a la hora de presionar y de pronto poner un poco más de ritmo, que creo que ahí a los chilenos les cuesta. Les cuesta. Sobre todo el mediocampo, ¿no? Porque el mediocampo que tiene Chile es longevo y yo creo que en ese sentido le va a costar si sabemos hacer, digamos que hacer las presiones adecuadas, ¿no? No rompernos, que normalmente este equipo no se suele... Colombia no suele romperse en la mitad de la cancha. Bueno, gente, esta es nuestra previa del partido de Chile-Colombia. De la segunda fecha de las eliminatorias. Obviamente esperando una victoria del seleccionado colombiano. Y vamos a hacer también nuestro análisis pospartido de lo que pasó, de lo que sucedió. Prácticamente, cómo jugamos, cómo nos fue. Ojalá con victoria. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Darle a la campanita para que estén pendientes de nuestros videos. Y recordarles que vamos a estar también haciendo nuestra tier list próximamente de las primeras 10 fechas de la Liga Colombiana. ¿Cuál ha sido el peor, el mejor? Irregular la decepción de estos primeros 10 partidos de la Liga Betplay acá en este segundo semestre. Nos despedimos. Recuerden que esto es a un toque. Chao, chao.